Y yo creo que esta canción va a levantar este público, vamos A ver, hay que no hay niña con mentira Tú me gustas y yo te gusto Dejamos la hipocresía Tú eres la mía y yo soy tuyo Y sin querer nos hemos escondido Para que seas más emocional Juro por el resto de la vida Yo quiero seguirte con todo antes Ay, porque este es un amor prohibido Y porque este es un amor de loco Si quieres lo hacemos escondido Yo te hago lo que no hace el otro Porque este es un amor prohibido Y porque este es un amor de loco Si quieres lo hacemos escondido Yo te hago lo que no hace el otro Soy más sabroso que él Lo dices a cada rato Si no lo vayas a querer Te lo deja a ese muchacho Y me da tristeza con él Ay, lo está matando, no cacho Y porque este es un amor de loco Y porque este es un amor de loco Si quieres lo hacemos escondido Yo te hago lo que no hace el otro Oiga, compadre Lorenzo El hombre del corazón amarillo Oiga, su cara Repítelo y todo el mundo arriba, arriba, arriba Repítelo y todo el mundo arriba, arriba, arriba Eh, 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 eh Oh, y lo hace Oiga, su cara Oiga, su cara Oiga, su cara Ó, y lo hace Oh, y lo hace Okey, oi, oi, ¿verdad? Par後as las evenas Ay, caramba A ver, Goyacanal, canta conmigo Ay, nos echemos mentiras Dejemos la hipocresía, tú eres la mía y yo soy tuyo Ay, dejemos la hipocresía, tú eres la mía y yo soy tuyo Y si quieres lo hacemos es contigo Para que sea más emocionante Juro por el resto de la vida, yo quiero seguir siendo tu amante Ay, porque este es un amor prohibido Ay, porque este es un amor prohibido Ay, porque este es un amor prohibido Ay, soy más sabroso que él Y me da tristeza con él Y me da tristeza con él Ay, lo están matando los gatos Y porque este es un amor prohibido Y si quieres lo hacemos escondido Yo te hago lo que no hace el otro Oye, papá Upa Oye, papá Upa A ver, ay, porque este es un amor prohibido A ver, ay, porque este es un amor prohibido Si quieres lo hacemos escondido Ay, porque este es un amor prohibido Ay, si quieres lo hacemos escondido 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 Ay, soy más sabroso que él Yo se lo hago Yo se lo hago Para que respete el cachón Bueno, mi gente Me despido con esta canción Espero que sea el agrado para todos ustedes Así que se formó El desorden A ver Ay, no gusta ver las nenas Hermosas cuando pasan Y se portan bien tontos Cuando caminas se les ve algo hermoso Flaca gorda Me gusta la de altura Y también la velluda Mira a la linda chica Se su mini, mini falda Y mira detrás del Pepsi Cuando caminas se les ve algo sexy Flaca gorda Me gusta la de altura Y también la velluda Y mini, mini, mini Pedacitos de estela Que se aporta en la montaña Para verlo para los hombres Y mini, mini sexy Yo le voy a decir ¿De dónde se ha ido? Mini, mini sexy Yo le voy a decir Mini, mini, mini Compadre yo pego Suyo 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 Y todo el mundo Arriba, arriba Eh, 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 eh Oye lo enano Eduardo Luque ¿Dónde andará Leonardo de Luque? ¡El mi querido Maicao! ¡Sucala, sucala! ¡Oye los compadres Junior! ¡Ariño! ¡Hermanito! ¡Mi hermano! ¡Josemario Acuña! ¡Te quiero, manito! ¡Suave, John! ¡Suave, John! ¡Suave! ¡Les presento a John Bayron Fato! ¡Oye, William Campos! ¡Muy, guardenuta! ¡Guaya Canal! ¡Y quiero a todo el mundo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y todo el mundo! ¡Eh, eh, 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 eh. Fuerte Oye la compadre Lorenzo Una viene con la mini de verde Y otra 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 viene lo vas a ver ¡Lopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop ¡Gracias! 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 arriba del mundo con la mano arriba del mundo con la mano arriba del mundo eso la foto la foto la foto la foto arriba la mano arriba arriba la foto la foto y listo vamos a hacer un desorden yo para que la cuenta de tres me hace un pase a la cuenta de dos listo esto es esta cuenta y yo dirijo el público a ver todo yo quiero ver a todo el mundo haciendo desorden suba suba la silla lo que sea suba la silla suba la vamos a hacer desorden vamos y todo el mundo arriba 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 y todo el mundo arriba 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 y Una viene con la mini de verde Otra viene con la mini de verde Otra viene con la mini de verde Otra viene con la mini de verde Y otra viene, no vas a verlo Os quiero mucho mi gente Ay carajo Muchas gracias